Música Hola amigos de PescaTips, hoy estamos de nuevo en el río Ovita en la Orinoquía Colombiana y hoy vamos a hablar un poco de cómo trabajar el Spinner Bait, que es un señuelo que da muchos resultados tanto acá como en el Caño Juriepe entonces vamos a ver cómo se usa, qué colores vienen, en qué pesos en este caso, este que tengo acá en la vara es un spinner de una onza, color blanco estos Spinner tienen unas paletas o unas cucharas que lo que hacen es girar en el agua y generar mucha turbulencia cuando los ríos son un poco oscuros y eso hace que el pez ataque el señuelo también vienen con unas batas de caucho como estas, que en el caso de estos ríos acá en la Orinoquía es importante traer batas de repuesto porque las pirañas las atacan mucho y no las van cortando y nos quedan ya como muy peluqueadas entonces lo ideal es tener diferentes batas ahí para estar cambiando rápidamente los Spinner, los Spinner, las batas vienen en diferentes colores así como en blanco, con rojo, le podemos poner algo que da buenos piques acá con los Tucunares son estos vinilos de plástico, estas colas que son así enroscadas generan un movimiento seductor también para los Tucunares acá tenemos diferentes colores este es de una onza también o naranjado uno verde eso hay que estar lanzándolos todos a ver cuál nos funciona más en este caso, en esta temporada, el blanco ha estado bueno tenemos un verde con negro y con blanco otro naranjado y un cabeza negra con verde de tres cuartos de onza entonces si se dan cuenta, este es el de una onza que es más pesado que es bueno lanzarlo cuando hay corriente y este lo podemos usar para descansar cuando ya estemos muy cansados de recoger porque el de una onza siempre agota un poco entonces tiramos el de tres cuartos entonces ya les voy a explicar cómo es el movimiento y en qué sitio se puede tirar el spinner bait bueno señores, entonces cómo se utilizan los spinners lo ideal es usarlos en las orillas cuando hay muchos palos cuando vemos palos así que están palizadas que están sumergidos lo ideal es hacer los lances sobre ellos porque con el spinner no se nos va a enredar tan fácil porque el anzuelo está escondido entre las paletas entonces hacemos el lance y lo recogemos normalmente siempre lanzamos hacia la orilla entonces lo podemos recoger rápido, un poco más despacio eso ya va de acuerdo a los gustos pues o a cómo el pez esté picando entonces lo ideal es hacer los lances caben así sobre los palos no se preocupen que por ejemplo miren aquí lo desenredamos entonces por eso es tan importante usar el spinner cuando hay tanto palo porque si lanzamos rapalas o jigs él se nos va a enredar muy fácilmente en todas esas palizadas por el contrario el spinner fácilmente lo sacamos de todos esos palos otro movimiento que podemos hacer con el spinner cuando hacemos nuestro lance es recogerlo y arrastrarlo un poco así arrastramos, recogemos arrastramos, recogemos arrastramos y recogemos esto lo que hace es que no se viene todo el tiempo parejo y cuando para es cuando el pez ataca entonces es un buen movimiento bueno amigos si les gustó este vídeo se pueden suscribir a mi canal darle like a este vídeo o seguirme en facebook o en instagram y recuerden siempre pescar y liberar para seguir conservando este bonito deporte nos vemos en otro vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.